¡Suscríbete al canal! 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 Mataré a su hijo es porque me queda poquita vida Ese es el carroñero, ¿eh? Ese es el carroñero Pero, ¿cuál es ZL? El R2, ¿no? Ah, ya, nos mataron a los dos, güey Nos están rebotando los dos Y a mí me... Y ya viene la vida ahí también Javi de ahí entró Uy, ya va a acabar Faltan 36 segundos Llegadas No, Glutón, y ve por acá ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! 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 No, no me acuerdo ya como se va a llamar Creo que algo de web No sé qué Pero ya no va a llamar No, pero el que va a llegar a PC es el único ¡No! 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 está pasando porque porque nuestros nuestros espaditas es el sufrido ah pinche pinche pues aquí te encontré estamos aquí a mi te encanta el malo ah ya me morí otra vez Samurai Samurai de Shutdown ay wey que fue eso pero como pone las caritas ay también sirve para volar ah oye si es cierto ah si es eso mis kunai para ahorita me gusta ah ya perdí ah mira David mató al final pero aún así quedó abajo ay quedó en cuarto ah pensé que ganó a mi mira David quedó en segundo mira ganó Kahn despertó al final si ah no de hecho me acabo de subir a mi a segundo lugar y sepa por qué al parque al parque ganó el PRI si soy el soy el soy el cruz azul del equipo pues no sé porque hay gente que hace Kingdom Hearts metida en este pedo ¿en serio? o sea no me suena ahí o sea un estudio grande o sea o sea se ve bien pero tampoco se ve como un es un triple A ¿qué pasó? ah no manches pero como puedo evitar tantos de cargos es que no entiendo que qué onda con los chifres y todo eso vamos a poner el meticón de tu tristeza ajá ah mira me transformé a una valla ahora ah no manches no había visto Mario ¿dónde estás Mario? oh pinche Mario ah todo un golpe y ahí está Kahn ahí está Kahn ya va te voy a comenzar sí pero 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 estuvimos peleando un buen rato ¿me están tirando? sí así hasta allá ¡ah no manches! ya llegó pinche iniciante ¡ah no manches! aguanten fórmense sí 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 si dos Gantan fórmense ¡ah! 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 ¡no me voy a alargar aquí! parece que estoy sintiendo de raya recuerda recuerda esto a donde se siente el oscuro son los que más tan vistas ¿ah sí? ¡ah! 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 ¿porque! ¿porque? ¿porque? ¿porque Javi pone que hay que ser triste? ¡ah! 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 ¡Ah, no vayas! ¡Ah, mayo X! ¡Aguántala! ¡Despertó! ¡Despertó! ¡Ah, ya se acabó este combate! ¡Hijo de la caca! ¡Ah, pues ya que ven en segundo otra vez! ¡Ya, pero muy fuerte! ¡Ya en segundo! ¡Ah, no! ¡Le gané a Javi! ¡Gamó! ¡Mía, por ser emprendedor! ¡Al final es un Mario Party, güey! O sea, si le caítes bien a todo, ganas. Tío, está bien, ¿no? Pero estoy cagado, güey. Y va copiado con su... O sea, al final cualquiera puede ganar, ¿no? ¿Qué ganó, güey? Le ganó, güey. Le ganó, güey. Como un papel de tijera, güey. ¿Pero qué le gana a Javi? No sé, tal vez triangulito le gana a Flechita, y Flechita le gana a X, Y, Z. ¡Liñala! ¡Liñala! Jajaja Dice, esa cosa no puede estar ahí. Ah, Mario se volvió a esconder ahí Es una valla, ¿eh? Es una valla Yo me voy de aquí a la verga Claro ¿Dónde estás? Ahí está Ahí fue el espaladito, ¿viste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ándale, carabiano! ¡Marciano! ¡Mira, hasta se desconectó! Sí ¡Eso fue! ¡Que creo que Javi se lo está tomando el competitivo! ¡Ay! Acuérdame, acuérdame, acuérdame Más o menos dónde están los otros compadres ¡Ah, sí, cierto! El mapa, así, como dice David, es muy grande Podría funcionar fácilmente con un mapa más pequeño Pero bueno, es que también somos cuatro, ¿no? No sé qué tanto afecta que estén los cuatro más, ¿no? Uy, ya puedo apocarme un fierro más grande ¿Pero cómo haces eso? Ah, ah, mira Ah, pues es que no sabía Acabas de decir, ya estaba el combo ¡Ah, sí, oh! ¡Jajaja! ¡Cómo fue! ¡Jajaja! ¡Ah, sí, oh! ¡No me asusta! ¡Inca, yeah! ¡Aquí una mitad! ¡Ah, sí! ¡Andey! ¡Tornado, de un amor! No entiendo qué, qué está pasando Yo tampoco, porque quiero, quiero que Ay, no, tope, susto otra vez Ay, me mató Ay, y ya faltan Sí, ganó, sí, ganó David Ah, no, gané yo Ah, no, ganó David Es que al principio te ponen como que, como que tú resaltas, pero ya hasta el final te sale sin ganas Está raro eso Ajá Dale Tal vez Pero si los cuartos son cuartos, feliz de los cuatro de, como dice la canción, salve Bye Chau Let's do it Chau ¡Gracias!